Pero vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque claro, en todo este circo ha empezado la... continúa la comisión de investigación en el Senado. Y luego veremos. Hoy Fijó ha dicho que de momento que no lo obliguen, que no lo obliguen llevar a Begoña Gómez al Senado. Bueno, señor Fijó, Begoña Gómez, es que no hace falta ya ni que vaya al Senado. Ya está en los tribunales, ya está la Guardia Civil investigándola y cuando usted quiera llevar al Senado a mejor ha terminado la investigación judicial y no tiene nada que hacer. Pero bueno, ¿hoy quién ha ido al Senado? Ábalos. Y atención que Ábalos hoy ha echado balones fuera, como siempre. Ha dicho que ha sido un subsecretario suyo responsable del tema mascarillas, que no entiende cómo Aldama y Coldo han hecho eso, pero que él no tiene nada que ver. Que la culpa es de otros. Y de hecho, que lo de Delsi Rodríguez, que no llevaba 40 manetas. Bueno, que eso es un bulo. Igual que era un bulo que había pisado Espacio Schengen. Igual que lo dijo Marlaska que no había pisado Espacio Schengen. Igual también Ábalos era un bulo que Delsi Rodríguez no podía pisar Espacio Schengen. Y tú estabas ahí con Aldama y con Coldo y con la policía y con la Guardia Civil y no lo prohibiste. Eso se llama prevaricación, ¿no? Es increíble. Vamos a escucharle. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje, un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta de Quie, quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Luego, además, en una alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Intente despegar. Y cruce todo el charco. Pues este hombre, como siempre, contando cuentos chinos o cuentos filipinos. Hagamos el relato. Pues sí, hombre, si lleva 40 maletas llenas de billetes, ¿no va a despegar un avión? ¿No va a despegar? ¿O 40 maletas llenas de cocaína no va a despegar un avión? Pero es que ahora ella niega que existan las maletas. Antes no lo negaba. Primero negaba que esta señora no había estado espacio Schengen. Ahora no estaban las maletas. Ahora no existen las maletas. Tampoco existiría a Coldo y Aldama, que estaban contigo. Y tampoco estabas tú allí. Aunque hayan salido fotos. Da lo mismo. Esto desmienten todo. Es el colmo de los colmos. Pero ojo, que Aldama, que era la persona que estaba negociando con el gobierno de Venezuela, que le devolviera a Europa 200 millones de euros, estaba allí. Y cuando llega a Delsi, poco después, en Europa, hay un apunte contable de que esa cantidad de dinero entró. Curiosidades de la vida. Para Ábalos, todo eso no existe. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, lo que hemos visto ya de Ábalos hoy, diciendo que las maletas son un bulo, que bueno, que Delsi Rodríguez seguramente que no existe, que no ha estado en España, que él no ha pisado nunca el aeropuerto de Barajas. Con esta gente del Partido Socialista, cualquier cosa puede salir de su boca, ¿no? Sí, bueno, lo hacen además con total impunidad y con un descargo enorme. Acuérdese que todo esto está lleno de mentiras, de trolas, de bulos, ¿no? Que es lo que dice el señor Sánchez con relación a los demás cuando descubrimos que los reyes del bulo son ellos, ¿no? Aquí, porque acuérdese que primero Ábalos dijo que él no había visto que fue allí a ver a un ministro, me parece que era el ministro de, no sé si era de turismo, ¿no? Luego, que, bueno, sí, que vio a Delsi, pero en fin, nada, como así, desde lejos, ¿no? Luego resulta que entró cuando, claro, han ido saliendo todo tipo de informaciones, resulta que entró en el propio avión, que estuvo 20 minutos con ella en el avión, que no sabemos que igual fueron más. Pero luego resulta que hemos tenido las imágenes saliendo, por supuesto, del avión y entrando, por supuesto, en zonas Schengen. Y luego resulta que las maletas, que antes no desmentían que fueran 40, y ahora resulta que sí. Las maletas, una señora que trae unas maletas, tienen que pasar por un control de seguridad. ¿Por qué no pasaron por un control de seguridad? Porque, como era el ministro, dijo que no tenían que pasar y se acabó. ¿Por qué estaba allí Aldama? Pues Aldama porque era el hombre de Euro-Europa y, efectivamente, era un dinero que le pertenecía a Euro-Europa, porque, efectivamente, el régimen chavista no se lo estaba pagando. Lo que pasa es que la manera de pagarlo no deja de ser atípica, extraña, ¿no? En fin, de estrangis ahí, dinero, suponiendo que fuese así, ¿eh? Cuidado, yo no voy a entrar en afirmaciones porque aquí hablamos por las cosas que vamos conociendo, ¿no? Quienes tienen que descubrirlo, dado que el señor Ábalos ni el otro día Coldo no lo van a decir abiertamente porque estarían incurriendo en un delito, ¿no? Por tanto, es lógico que digan que no. Lo que pasa es que el descargo en que lo hacen es tremendo. Y tendrán que ser, finalmente, los tribunales y tendrán que ser, si es que quieren investigar, porque este asunto ya sabemos que en su momento se cerró. Hay otros temas abiertos, pero lo de él sí que probablemente sea lo más escabroso, lo más tremendo, lo más raro, porque es una forma extraña de que llegue aquí esta señora, de que pise territorio español Schengen, de que no le pase nada, de que se haga de estrangis, de que vayan con un coche que no es coche oficial, de que vaya un señor que representa a una empresa privada. Todo es extrañísimo, pero, sin embargo, no hay causa abierta, ¿no?, en este momento. Entonces, bueno, suponemos que tirando del hilo es posible que puedan acabar saliendo todas las cosas. Ahora, si no hay información que pueda acreditarse por otro ámbito, desde luego, no la van a reconocer ni Ábalos ni Coldo. De esto estamos seguros. ¿Por qué? Pues bien, porque sería tanto como reconocer un delito, ¿no? Sí, señor Vera, pero es que, por ejemplo, el que le estaba interrogando hoy a señor Ábalos, podría haber sacado la foto de Ábalos al Lama y Coldo y preguntarle, oiga, ¿usted no tenían órdenes de que esta señora no pisara espacio Schengen? ¿Y estaban ahí en el aeropuerto y lo pisaron cometiendo, presuntamente, un delito de prevaricación? ¿Por ejemplo, podría haber empezado por ahí? Sí, 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 interrogatorio manifiestamente mejorable, es evidente. Podría haber empezado por ahí, podría haber, no solamente estas fotos, sino otras muchas que hay, y muchas contradicciones, porque este caso es que está lleno de contradicciones de arriba abajo. Yo creo que Ábalos se ha escapado aquí como de rositas, como también el otro día Coldo también se ha escapado de rositas. Y es una pena, porque hay buenos interrogadores ahí en el PP, ¿no? Ahora mismo no me conozco en todos los nombres, pero en algún momento ha habido alguno muy brillante, que se conocía muy bien el caso, que lo ha hecho muy bien. Es verdad que todo el mundo tiene buenas y malas faenas, todo el mundo tiene buenas y malas tardes, pero desde luego en este caso el señor Ábalos, que es un perro, un zorro viejo de estos de la política y que tiene salidas para todo, yo creo que ha salido con bastante comodidad de este caso. Bueno, él dice que por fortuna para él, no sabemos si por fortuna o por desgracia. El tema está en los tribunales y muchos nos sabemos que los tribunales sí que van ahora a dar más, y sobre todo estar ahí la UCO, que va a tratar de sacar y está sacando todo aquello que encuentra y que puede poner en un apreto tanto a Ábalos como a Coldo, como a toda la gente que la acompaña.